Trujillo en los últimos días viene soportando lluvias ligeras y de a pocos se va notando su efecto en las pistas de la ciudad. En algunos puntos el agua se empozó y ello perjudica al transeúnte y conductor de la ciudad. Las avenidas Jesús de Nazaret, Miraflores, Perú fueron algunas perjudicadas. Por su parte el alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, explicó que como municipio no tienen presupuesto para acciones de prevención y además el tiempo ya es corto. Por ello confirmó que gestionará presupuesto para que se tenga un dinero que permitirá refaccionar los espacios que serían afectados por las lluvias. ¿Cuántos kilómetros de pistas se podrían ver afectadas? No tengo el cálculo, mire, por más que esté la pista buena, la naturaleza es naturaleza. Y ya hemos visto, esta es la muestra, no solamente en Trujillo, en Chimbote, en Chao, mire cómo está la selva central, los ríos están causando destrozos, la naturaleza es así. Las lluvias ocasionan que las pistas se agrieten y en algunos casos se conviertan en pequeñas piscinas. La temporada de precipitaciones recién inicia y al parecer se viene con fuerza. Gracias. Gracias. Gracias.